Yeah nigga, it's like this man, esta canción va dedicada a toda mi gente del barrio, a toda mi gente en sufrimiento, tu sabes, Japanese el asesino, John Street el sobrino, esta va dedicada a toda mi gente del ghetto, pa' todos los tacales, John Street. Era un panameño latino con un flow bien asesino, de Nueva York se vino por dos, tres, cuatro enemigos, tenía bronca con chino, colombiano y los ticos, juega vivo que tal vez tenía pega contigo, manejaba un corolla, siempre cargaba pistolas, en el barrio decía que controlaba la droga, que tipo era ranqueado, cuánto había tueriao, cuánto manes de su caso no lo había borrado, te cuento pa' quitarte el suspenso, lo que pasó fue que hace mal lo borraron del cuento, hace como un par de días lo encontraron muerto, con los sesos en la acera y su pecho abierto. Perdónalo Dios, porque no sabes lo que hace, perdónalo Dios, y no dejes que se malo. Te perdónalo Dios, que lo borre hagan la paz, perdónalo Dios, perdónalo Dios, porque no sabes lo que hace, perdónalo Dios, y no dejes que se malo. Te perdónalo Dios, que lo borre hagan la paz, perdónalo Dios, perdónalo Dios. Japanese, John Treat el sobrino Cantándole la verdad, usted sabe Pa' mi gente del ghetto, pa' mi gente del barrio Allá yo vi con mi propio show Como un hermano, le metió cinco tiros a otro hermano Tú sabes, ¿no? Y también vi como un tipo Violaba a dos menores También he visto muchas cosas Tiene el ghetto, pero es el ghetto, tú sabes, ¿no? Esta canción es para mí este barrio Cantando la verdad, tú sabes, ¿no? La guerra entre barrios tiene que acabarse Japanese, up to the grind Yo Uruguay, tú sabes Pa' todos los llantas Llanta for life Estamos en la vida Gracias por ver el video